Lectura del profeta Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo del Sía, de los sacerdotes residentes en Ananot, territorio de Benjamín. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse. Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó. No digas soy un muchacho, que a donde yo te envíe irá y lo que yo te mande lo dirá. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para liberarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo. Mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Mi boca contará tu auxilio, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado mi boca contará tu auxilio, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el entre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábola. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó el borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenían tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarza, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oído, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este día que nos regala su palabra. Hoy nos encontramos con este gran profeta del Altivo Testamento, que es Jeremías. Este gran profeta que tuvo que pasar por situaciones tan duras, situaciones de mucha persecución. Mire, hoy estamos en un tiempo de mucha persecución en el mundo. Alguien va en contra de algo que es incorrecto o denuncia cosas que la mayoría no sabe, pero que sabe, pero que tienen veracidad, porque la gran mayoría de la gente lo sabe. La gran mayoría de la gente no lo sabe así fidedignamente, pero se escucha entre los rumores la situación de distintas cosas. Y cuando alguien lo denuncia, es perseguido. Incluso acaban con su vida en lugares mucho más fuertes, donde el narcotráfico, donde existe ya la ley, es la ley del más fuerte, del que está mejor armado, del que tiene más influencia. Esto sigue sucediendo ahora, así como sucedió en tiempos de Jeremías. Esto sigue sucediendo en distintos países, así como sucedió con Jeremías. Jeremías sabía lo difícil que era ser profeta y el Señor lo llama al profetismo. Y es por eso que Jeremías le dice, mira, pero soy joven, no sé hablar. El Señor le dice, no, 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 no hay excusa. No hay excusa. Lo que yo diga, tú lo dirás. Tú servirás para derribar, para derrumbar, para plantar, pero también para construir. Todo lo que salga de tu boca servirá para eso. Así que no hay excusa. Donde yo te mande, tú irás y dirás todo lo que yo te diga. No hay excusa para eso. Claro, Jeremías sabía la parte que le tocaba, que era la parte de las humillaciones, la parte de las persecuciones, toda esta parte que hace que muchos hoy dejen esta gran misión de profeta. Muchos hoy en este tiempo han preferido callar su profetismo por agradar o por último, por sentirse cómodos y protegidos y no le interesa el daño que está causando. Recuerde que el pecado comienza en la persona. Pero cuando más personas cometen el mismo pecado y se permite que este pecado siga creciendo, eso se convierte en un pecado estructural, un pecado social. Al convertirse en un pecado social, en un pecado estructural, ya mueve las estructuras de un pueblo, mueve las estructuras de una nación, mueve las estructuras de un país, porque es algo que muchos lo cometen y lo permiten. Cuando alguien se levanta en contra de este pecado que con el tiempo luego fue permitido, ya incomoda y al incomodar comienzan las persecuciones, los abusos, los maltratos. Y esto va a seguir sucediendo mientras permitamos que pequeños pecados luego se conviertan en pecados estructurales. Al final los que fomentamos el pecado estructural, el pecado social, somos nosotros con los pequeños pecados que vamos fomentando, que vamos encubriendo. Yo te cubro, tú me cubres. Mientras tú no digas nada, yo tampoco digo nada y así todos pasémosla bien y que cada cual robe su pedazo, que cada cual se lleve su pedazo y todos la pasamos bien. Esto es lo que ha ido dañando la sociedad. Por eso es que Satanás se le llama príncipe de este mundo, porque este mundo al permitir el pecado que se convierte en un pecado estructural que domina las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, al permitir que domine todas estas estructuras, esto se convierte ya no en el reino de Cristo, no en la instauración del reino de Cristo, sino en la instauración del reino que es del príncipe de este mundo que se llama diablo, Satanás, y que los demonios trabajan para él, para destruir a la humanidad. Y esto va a seguir sucediendo, pero mientras más Jeremías se levante en medio de todas las humillaciones que tengan que vivir, más va a ser atacado el pecado estructural. Mientras más personas sean tierra fértil, que dejen que la palabra penetre en lo profundo de su ser y de frutos en abundancia, cada vez menos va a ser la injusticia, los desequilibrios sociales, económicos, políticos, los abusos, los maltratos, las humillaciones. Cada vez va a ser menos esto. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que todo lo correcto crezca y lo incorrecto decrezca. Y uno se puede poner a pensar y decir, uy padre, pero eso es muy idealista, eso está muy en las nubes, es muy difícil que ya estas estructuras se rompan. Jesucristo rompió las estructuras de desigualdad. Jesucristo rompió las estructuras de injusticia. Jesucristo inició algo que levantó estructuras santas que fueron en contra de estas estructuras que van en contra de la vida del ser humano, que van en contra de la salvación. Y si él lo hizo, dice la palabra que nosotros haremos cosas mayores que las que él hizo. Lo importante es que nosotros nos mantengamos por la rectitud de vida, por la rectitud en todos los ambientes en los que estamos, para que así esa rectitud crezca y comience a gobernar las familias, los hogares, los pueblos, las ciudades, las naciones, los países. Pero si no comenzamos desde lo más pequeño, nunca podremos llegar a estructuras más altas. Cuando a Teresa de Calcuta le preguntan, preguntan, oiga, primero le dicen, le dan una afirmación, oiga, usted está mal de la cabeza. Aquí en Calcuta hay millones de personas. ¿Usted acaso va a salvarlas a todas? ¿Usted acaso va a salvar a todos? Y ella con una sonrisa hermosa y con un rostro lleno de la sabiduría de Dios le pregunta, ¿cómo se cuenta millones de personas? ¿Cómo se cuenta seis millones de personas? Eso no tiene nada que ver. La población es millones de personas. ¿Cómo acaso usted los va a salvar? Y ella le repetía, ¿cómo se cuenta seis millones de personas? Y ella comienza diciendo, uno, dos, tres. Así todas esas personas se van a salvar. Así es como las estructuras de pecado van a caer. Así es como las injusticias y las desigualdades se van a venir abajo. Cuando comencemos por una persona, por dos personas, por tres personas, hasta que se extiendan y las estructuras de pecado se vengan abajo. Amén.